Ya casi derrotamos a las fuerzas estadounidenses Amenaza neutralizada Oh, me maté un Franco, repúrbeme El objetivo fue capturado, por favor, incursión enemiga en alfa 1 Eliminé un enemigo Estoy marcando una amenaza al sur Uy, hermoso Ese es un enemigo a 100 grados, uno, cero, cero Soldado avistado, a 110 grados, uno, cero, a unos 250 metros Detecté un hostil Volvó a ir por el punto, chingue su madre Ya va uno ahí Ah, qué madrazo le di Buena Acá hay más güeyes en la marca Muerto, putito Muerto, putito De mi lado ya está muerto ¿Estaba abajo o arriba? Sí, cabrón, estaba arriba Lo maté Muertos Buena Acá papi, en la torre Ya te los marqué Ya los viste A la verga Disparo a la cabeza Ya los vi Espérate, pero no nos han visto Aguanta No güey, todavía no nos ven Ahí viene el otro Ahí viene el otro güey Esa para descargar Ya los vi A la verga, ya me vieron Adiós, putos En A2 Ay, cabrón Ahorita te digo dónde está Me acaba de dar la madre Está justamente abajo, güey En el barco Contigo, ¿no? No, ahí tienes uno Adiós, puto Ah, ya lo vi al puto Son dos Al que está escondido Ya le dio una Adiós Vergas, no sé quién lo mató No, se ve que está mejor Este Franco Pero tiene la caída Muy Ese pendejo es mío Muy culera, ¿no? Muy pasado Muy abajo No mames Muerto En B2 Tiene que haber gente A huevo allá abajo De hecho hay un güey tirado Sí, ya vi Tengo que cambiar esta Ya cambiaron, güey Lo que más me aputa Es que no tengo granadas Ah, los pendejos Piensan que estoy allá abajo ¿Están? Están arriba Espérame, corto Adiós, pendejo Me tienen en la mira Hay varios enemigos avanzando Buena ¡Juego enemigo! Se viva Está recargando Golió madres Chinga Adiós Puta madre Yo ya salí, cabrón Puta madre Me agarró en el aire Hijo de su puta madre Es que doy el responde A ver si ahorita salgo No lo veo, güey Ah, lo maté puro cuchillo Ah, como que asistencia No me ames Aguas Tanque Con metralleta Metralletadora De ser lo de la Metralletadora Andale, pichón Para su madre Oh, qué hermoso Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos hasta la próxima Y ¡Felices Juegos!